Y Harold Fernández Estoy aquí con muchas amistades, pacientes, gente que conozco hace mucho tiempo Y no me siento como el protagonista, siento como que la historia es la protagonista Y es una historia de los inmigrantes, de los inmigrantes en los Estados Unidos Que venimos todos a luchar, a soñar, que no venimos aquí a hacer crímenes Pero que venimos a ser parte del sueño americano Entonces, me parece algo muy importante que llevemos este mensaje a la gente De que los inmigrantes venimos acá, es a trabajar honestamente y a luchar I wanted to put a human face, a real story, Dr. Fernández, this story out Because sometimes people think of these issues very abstractly But if we learn a real person's individual story And the struggles that he went through, and the struggles that his family went through Maybe, just maybe, that could touch some hearts and some minds And change them, for the better Tuvimos muchos problemas sin documentos en este país Tuvimos que traernos nuestros dos hijos por la Bahama Pero gracias a Dios sufrimos mucho, pero gracias a Dios llegaron bien Y muy contenta porque desde que llegó, él siempre fue para adelante Quería salir mucho de la situación en que estábamos Un sueño más que ha logrado mi esposo Esto está entre sus metas hace mucho tiempo Y muy contentos porque con la ayuda de todos se hizo posible Un sueño, algo increíble, todavía ni tantos años y no me lo puedo creer Que un muchacho de una familia tan humilde haya llegado donde haya llegado Un placer, una felicidad inmensa Hoy más que nunca me di cuenta que el querer es poder Y lo que él demostró es que no hay ninguna barrera que uno no pueda cruzar Para tener lo que uno quiere en la vida Mirando atrás, pues valió la pena Porque obviamente él es tremendo cirujano Y yo tengo un puesto muy bueno también en una compañía de construcción O sea que los riesgos fueron grandes, pero también merecidos Crea un modelo para el futuro Y eso fue lo que más me impactó en esta época sobre todo Entonces creo que, como dijo la gente, hay que divulgarlo por todo el país Representa la historia de muchos jóvenes y personas inmigrantes Que vienen a este país buscando un mejor vivir Es el reflejo de su trabajo, su esfuerzo Y todo lo que ha hecho ha sido con tanta pasión Que es una persona que es un ídolo para toda la comunidad hispana El objetivo sería llevarlo a toda la gente americana Para que ellos vean en realidad que no tienen que tener miedo Para que vean en realidad que esta gente, estos inmigrantes De los cuales estamos hablando, son gente humilde, gente honesta Gente que vienen a trabajar, que no les tienen que tener miedo Porque todos queremos vivir acá y amamos a este país Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video